Mediante un procedimiento de registro y allanamiento a una vivienda ubicada en el barrio Renal fue capturado un hombre de 30 años de edad conocido como Isaac de nacionalidad venezolana que según la investigación adelantada por los uniformados tenía trabajando en la mendicidad a varias mujeres y menores de edad en este municipio. El sujeto habría logrado mediante engaño traerlos desde Venezuela prometiéndoles trabajo y buena calidad de vida. En el procedimiento les fueron restablecidos los derechos a dos menores de edad quienes fueron dejados a disposición del Instituto de Fidestar Familiar. La policía logró recolectar todos los elementos materiales probatorios y evidencias para ser entregados a la Fiscalía General de la Nación. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General por el delito de trata de personas artículo 188 cuando la finalidad sea la mendicidad en donde un juez de la República de Colombia les definirá su situación jurídica.